La noche lloró dentro de mi alma y se entregó toda para estar siempre juntos Acá siento que todo transparente se quedó El atardecer se va y las estrellas emiten su resplandor Con tono musical los sonris que siento invaden aquel temor Y la sinceridad no la puedo reflejar Son lágrimas que a mis pies se van acumulando El sol está de ese cielo gris, llano y resplandor porque el sol cañó La tierra no se mueve sin ti, su girar te busca para que se pueda activar La noche lloró dentro de mi alma y se entregó toda para darme calma Y así me di cuenta que todo cambia Va a ser importante para estar siempre juntos Entonces nosotros, en caso de vernos, queremos gritarnos Pesa la bandera, no te preocupes Que esto no es cosa de que si estás aquí o no La noche lloró dentro de mi alma y se entregó toda para darme calma Gracias por vernos